Asesino por Equipos Eso pensaré luego De momento tenemos esto que es modalidad zombie Y este mapa es muy abierto y muy bueno para durar varios minutos De momento hay 3 zombies Y no quiero contar los ojos ¿Por qué saben por qué? Porque me da paja Me da flojera Me da flojera, güey ¡Pum! Estamos fusilando Voy a poner una pistola Ahí es un negro que está ahí Si es que lo ven, si es que subo bien la calidad del video Siempre lo subo en 400 y algo No me acuerdo de esa resolución del video Pero en 7000 y ya Digo 7000, ya quisiera Ya quisiéramos todos En 700 y algo Nunca podré subir porque Porque tarda mucho Y no sé Como que no me convence De momento vamos a tener En 400 y algo De resolución Siempre De momento Cuando tenga más tiempo Para videos Que es que todavía estoy Soy todavía un chamaco Este Subiré Más videos Cuando tenga Más tiempo Y todo eso Y ahí hay un ¿Quién lo mató? Yo no fui, ¿verdad? Yo no fui ¿Sí? No, no fui ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no fui A ver Yo protejo este lugar No, mejor no ¿Saben por qué? Porque me pueden matar Y a nadie le gustaría que Fuera del equipo zombie Eso a nadie le gusta Ni a tu prima Que me la primé Negas Nos negas Ya no tienes lugar De ser camper, ¿verdad? Ya no tienes lugar Nada más este Pero es muy accesible Y peligroso también Las cuevas Es buena idea Pero Nah No convence Hola, señor No sé ¿Cómo se llama? ¿Por qué mal Se ve apuntando? ¿Aputando? Amputando 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 Ni No me salía la palabra Que vocalizo mal Soy un burro Cuidado Champions A ver Joder ¿Cuántos cadáveres Zombies? Fuf No hay ni la mitad De zombies Bueno Ya mataron al CJ ¿Por qué? El CJ Es inmortal Hablando De CJ Ahora se me ocurrió Fuf En serio Zombies No mames Apenas empezando Bueno Ni tanto Ni tan empezando Ya está La mitad Hablando Se me ocurrió Ahorita Subir videos De Grand Theft Auto Un multijodado Se me ocurrió Eso Y Con Amigos Fuck Porque Tengo el Grand Theft Auto Con el Mixterismo Los que no conocen El Mixterismo Se los enseñaré Luego Yo me acuerdo Que grabé un video Pero se me corrompió Y nunca pude subirlo Y además De que me interrumpieron En la grabación No sé por qué Me quedó bien El cráneo Porque es interesante Tienes que matar Esta es su única misión En el mundo De zombies Matar y comer Carne de humano Me había metido la cabeza Dentro De la piedra ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos negas quedan? Creo que la Creo que igual No hemos matado a ninguno Y eso es malo Sí, le di Le di Le di Le di Le di Porque se escuchó El que le pegué Espero que no se escuche Muy fuerte El juego Porque si no Sería un Total fail Y No 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 O sea Ya más caca Eso Caca Eso Porque no se mató El mismo No entiendo Debería haberse Matado El mismo Quedan Cuatro Humanos Humanoides Humanos Humanoides Guavich Nadie me quiere Grabaré cinco Episodios de esto Y luego seguiré Con otros En otros mapas Diferentes Y Así Nada más diez Videos De esta modalidad De juego Porque está chida No están Todos Los Esos Malos Horribles Y me hago invisible ¿Saben por qué? Porque no sé Henry ¿Cómo se llame? Vas para allá ¿Verdad? Porque sabes Que allí hay uno Pues a veces no Porque ya estuvieras muerto Ah no Si hay alguien ¿Por qué? ¿Qué cojones? Ya me despiste Hasta yo mismo Partida Terminada Bueno Hasta aquí el video De hoy No he matado Casi nadie Es más A nadie maté Y hasta el otro video Sin Ayato